Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, fue citada por la Fiscalía General del Estado a comparecer como inculpada, pero no se le dieron detalles del proceso en su contra. Tras arribar a las instalaciones de la Fiscalía, Botellos Santibáñez informó que recibió un citatorio derivado de una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado sin que se le precisara el motivo. Bárbara Botellos insistió que se trata de una persecución política en su contra por parte del gobierno del Estado. Este mismo fin de semana se espera comenzar a recibir a estudiantes de intercambio que se encuentran en China. De los 62, 50 quisieron regresar, 4 ya se habían regresado y 8 estudiantes más están en proceso de responder si quieren volver. Los estudiantes manajuatenses se encuentran en temporada vacacional conforme al calendario escolar chino y el regreso será cuando las universidades así lo autoricen. Además de pasar por filtros en aeropuertos en Canadá, Estados Unidos, México y el Bajío a su llegada, tendrán que pasar 14 días bajo observación de salud. Sujetos armados abrieron fuego en contra de dos elementos de la policía municipal. Ambos fallecieron en el lugar. El ataque ocurrió cerca de la medianoche del martes en la calle Antonio Plaza, en Celaya, cuando los policías realizaban un patrullaje preventivo en la unidad 95-91. Ahí, hombres armados en dos camionetas cerraron el paso a los policías y les dispararon con armas de alto calibre para después escapar por la avenida Constituyentes. En el lugar quedaron muertos los elementos identificados como Francisco Javier Tapia y José Carlos Aguirre Zamorano. No olvides revisar nuestra página zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Por la tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.